Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú, 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 dime lo que bailas ¡Arriba, arriba! ¡Haga el baile de Pancho Villa! ¡Haga el baile de Pancho Villa! ¡Canta, gilipollas, canta! ¡Bandalero, amiga! ¡Vené! Yeah, yeah Take your sombreros Like a caravanero Standing up to the revolution ¡Baila, chico, baila! 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 ¡Ajá! ¡Jú! ¡Já! ¡Ay Grimo! ¿Por qué te mueves así? Este es el nuevo baile, el baile de Pancho Villa ¡Ya! ¡Ay, ay, Pancho Villa! Pero no me digas, eres un asad de cantina ¡Chau, chau, chau! Métete en la cabeza, ¡ay, nochita! Para hacer el oro En la Plaza Mayor, ¡ay, señorita! Notas en México, ¡baila, chico, baila! You see views over, señoritas, ¡yeah, yeah! ¡Baila, mi vida, no! ¡Arriba, Villa! ¡Villa! Arriba, Villa ¡Villa! Arriba, Villa ¡Villa! ¡Villa! El baile de Pancho Villa es Latinoamerica Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha 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 Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, 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 dime lo que bailas